¿Cuáles son los contingentes feministas que están también tomando una predominancia y un protagonismo importante? Y sobre todo, Islali, ¿cómo lo ves con estas acusaciones que hicieron en contra de Porfirio por algunos conductas, abusos y otro tipo de actitudes? Mira, como feminista tengo dos posturas, digamos, al respecto. Uno, cuando hay denuncias, cuando hay víctimas, nos toca colocarnos en la posición de la víctima, es decir, creer las denuncias, creerle a las compañeras. Pero dos, también me parece que tenemos que ser muy cuidadosos con las líneas delgadas, es decir, y más en política, ¿no? Mientras maduras, movimiento feminista, mientras mejoramos protocolos, etc. Hay una línea muy delgada entre la justicia y el uso de nuestra bandera para demeritar a los contritas. Yo lo he dicho muchas veces, si yo le dijera que el dirigente tal me acosó e intentó violentarme, el mundo me creería y yo ahí podría destrozar quizás algún liderazgo. Y eso me parece que como feministas tenemos que ser muy responsables. Yo respeto a las compañeras que se manifestaron, son compañeras con quienes hemos hecho varias cosas. Pero también me parece que caen en algunas incongruencias. Muchas de ellas en lo privado han comentado de acosos o de otras violencias, de otros personajes que incluso compitieron en esta elección y no han, digamos, denunciado de esta manera. Y por supuesto que generan suspicacias cuando la manifestación se da. Es un tema justo, ¿eh? Yo no pongo en duda el cuestionamiento que hacen, pero en este conflicto y en medio en el que empezó a subir el toro después del empate técnico, pues sin duda generan suspicacias. Y creo que más allá del reto es cómo no la dejamos en una confrontación política. Es decir, ellas de entrada podrían presentar una queja a la corrupción nacional de la justicia de la injusticia de nuestro partido, deberían de acompañar a las posibles víctimas, a que no se quede en la denuncia pública. Y ojalá podamos, en Morena y todos los partidos políticos, tener mayores elementos para ir, digamos, destruyendo esa visión patriarcal que se tiene sin duda. O sea, la política es de los espacios que son construidos de hombres y para hombres. Y la violencia que vivimos todas las mujeres en política es constante. Violencia política, violencia simbólica, y ya en el extremo, pues violencia sexual y acoso. Entonces, se vuelve un reto. Que no se quede ahí. Que logramos construir un partido donde podamos convivir hombres y mujeres. ¡Gracias! ¡Gracias!